Vamos a preparar un rico muadito con papas, económico y muy sabroso. Se ponen a cocer las papitas primero con un poquito de sal, preferentemente de grado. Vamos a cocer nuestras papas. Ingredientes. Se pone, es para un kilo de papas. Para un kilo de papas. Seis chilitos. Son seis chiles guajillo del que no pica. Cuatro chilitos anchos. Y cuatro chilitos. Cuatro chilitos chipocles. Dos dientitos de ajo. Seis clavitos. Seis pimientas gordas y seis pimientas delgado. Cebolla. Y vamos a la preparación. Vamos a limpiar los chiles, a desvenarlos. Para freír los dos porque se fríe. El chile no se pone a cocer, se fría. Esta receta se las quería grabar así en vivo porque nos trae muy bonitos recuerdos. A ver, cuéntales. Porque a mi papá le encantaba que le preparara este molde. A mi padre le encantaba. Y vivíamos de niñas en un pueblo. En un pueblo pues sí pasó algo de carencias. Entonces con poco pues se hace una comida rica. Entonces se las queremos compartir para pues que ustedes también la hagan y la disfruten en su casa. Vamos a empezar a freír los chiles. Sin dejar que se nos quemen porque si se queman se amarga. Poco a poco vamos a ir friendo los chiles. Vamos a empezar a freír los chiles doraditos. Vamos a empezar a freír los ingredientes. Los ajos, las pimientas, clavos. Un pedazo de cebolla. Un pedazo de cebolla no muy grande, un pedazo de cebolla pequeño. Ahí está. Y a moler. Aquí ya estamos friando la harina. Es una cucharada así. Bien. Aquí agarra un colorcito café. Ya está lista para alisarse. Así ya está. No vamos a dejarla más porque se nos quema. Y se amarga el molito. Y aquí colamos nuestros chiles. Le movemos hasta que esté ese igual en el espesor ya es justo de cada quien. Ya mira, nos queda este delicioso mole, no más que me llena de tristeza porque mi padre estaría tan feliz si estuviera viendo que estoy haciéndole este mole. Él lo ponía tan feliz. Él lo ponía tan feliz. Él lo ponía tan feliz hacer este molito con papá. Le ponemos un cuadrito de no suiza para que agarre un sabor más saloso. Y ya está listo para degustar. Y ya está listo para degustar. ¿Qué tal quedó, niños? No. No, no. No.